Bueno, llegamos a este día y ya queda viernes, sábado, el domingo, son las elecciones en Venezuela. Elecciones para decidir gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales. Esas son las elecciones. Algunos los llaman megaelecciones, otros no los llaman así. De todas maneras, fíjese usted, me llama poderosamente la atención lo que va a pasar ese día. Ayer veía un foro, ayer veía un foro de qué era, veía un foro de, ah sí, de la gente de los radicales. O sea, porque en Venezuela en la oposición está, tiene varios ismos. Está la mesa de la unidad OG4, que es una suerte de dictadores que ellos dicen que solamente ellos son los líderes opositores. El que esté fuera de ellos es chavista, alacrán, etc. Están los llamados alacranes o la mesita, que es la alianza. De tercero, esto lo voy a explicar, creo que mejor es mi columna. De tercero están los radicales, pero los radicales tienen dos, una división. Ayer me enteré por lo que vi en el programa, porque vi una serie de radicales que en mi vida había visto, salvo María Corina, Antonio Ledesma, Smolanky, la mayoría desconocidos, algunos periodistas que por supuesto sí conozco. Vi más del mundo periodístico y de la ciencia que político. Ahí hay dos sectores. Un sector que cree que es radical, radical, que cree que la lucha es armada, que la invasión, etc. Ahí debe estar, ahí hay un grupo, no voy a mencionar. Y el otro grupo que se presentó ayer, que tiene una verborrea, que la no participación, etc. La coincidencia entre estos dos grupos es que ambos juegan, estos dos grupos de radicales, ambos juegan a que la gente no participe o para que la gente no participe el domingo en las elecciones. Y está un quinto grupo, que es el grupo mayoritario, que son el 80 por ciento, que no se ve reflejado en ninguno de estos cuatro, pero que están como borregos allí. Este 80 por ciento no lo refleja ninguno. Si usted ve los estudios de opinión, no ahorita, porque recuérdense que las empresas de encuestas también comen. Y a mí me dio mucha risa como en algunos estados dicen que va a participar el 81 por ciento. Ni en la mejor elección presidencial ha participado el 81 por ciento. Pero es que aquí hay un debate que quiero resumirlo de esta manera. Aquí hay un debate de lo que pasa el domingo. O sea, yo creo que Venezuela va a cambiar el domingo. Es decir, no va a cambiar en el plano estructural. No es que se va a resolver el problema de gasolina, de agua, de electricidad. No, no, no. Me estoy refiriendo en cuanto al liderazgo político. Usted, cuando decida el domingo votar o no votar, usted, cualquiera sea de las dos opciones, usted está decidiendo. Si usted vota el domingo, usted va a respaldar 22 años de oposición del G4 de la MUD, antes coordinadora democrático. Esos que tienen 22 años en paralelo al al régimen con visiones, con errores y que están allí pegaditos con el chavismo y que durante 22 años no han podido exterminar, acabar, detener al chavismo. Estos que tienen 22 años pretenden que usted vote el domingo. Si usted vota, pues los está respaldando y estos son los mismos que respaldan en parte de porque hay una diferencia también al gobierno de Internet y ellos. Usted allí está decidiendo continuar o no con ese interinato que ya ha dicho Julio Borges y otros que primero dijeron que no. Parece que ahora que sí y son los que creen que la el interinato a usted le ha resuelto los problemas que estamos más cerca que votando el domingo. Estamos más cerca de la libertad que votando el domingo se pueden resolver los problemas que votando el domingo hay una nacer a una nueva Venezuela. Usted decidirá si votar o no una campaña, por cierto, en líneas generales, salvo dos o tres excepciones, una campaña muy vieja, porque muchos de los que a usted le dicen que vota el domingo tienen más de 30 años haciendo política y no hay novedad. Muchos no lograron conectarse con la gente porque además hablan de problemas que ellos no viven. Hablan de que la cola de la gasolina, cuando ellos todos tienen gasolina, a todos ninguno de ellos se les va la electricidad. Hablo de los candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldes en su gran mayoría. Entonces, si usted vota, usted está respaldando así de simple a la mesa de la unidad, al G4. Por supuesto, si usted no vota, la cosa se pone peor en cuanto a interpretación. Si usted no vota, muchos van a interpretar. Ganó María Corina, Ledesma, Calderón, etcétera. Es decir, los radicales, los que dicen que no hay que votar. Pero recuérdese también que el señor Guaidó y el señor López no están de acuerdo. Ellos dicen que no hay condiciones para votar el domingo. Es decir, si usted decide no votar el domingo, estaría respaldando tanto a los radicales como a parte del interinato que dicen que no hay condiciones y que no se debe votar. No obstante que hay como una doble moral de ese sector, porque hay gente de voluntad popular que son candidatos y que probablemente ganan. Ganan en caso de Francisco Sucre en el estado de Bolívar, en una alcaldía. Y así Freddy Superlano en Barinas, candidato a gobernador y pupilo consentido de Juan Guaidó. Entonces ya usted sabe si usted no vota a quien está respaldando. Además de que pareciera que a nivel internacional también hay como unas dudas, porque por un lado Estados Unidos solapa respalda el proceso de elecciones y por el otro lado vuelve a hablar de las y también está de acuerdo con las negociaciones, con lo que pasó en México. Pero por el otro lado vuelve a ratificar a Juan Guaidó, cosa que me parece como un poco incompatible, no? Bueno, pero bueno, es producto también de la política, sobre todo con el Partido Demócrata al frente o esta gestión muy cuestionada. Los niveles de aceptación del Partido Demócrata han bajado muchísimo en los Estados Unidos. Entonces ya usted sabe lo que pasa si usted no vota usted el domingo decidirá. Lo que sí yo estoy claro es que pase lo que pase el domingo puede, de hecho, va a venir un cambio en el liderazgo, porque si vota la gran mayoría, pues el viejo liderazgo le va a decir a los otros. Mira, ganamos nosotros, así no hayamos ganado tantas gobernaciones o alcaldías. La gente acudió a votar proceso que será vigilado con la observación internacional, a pesar de lo que dijo el señor Diosdado Cabello ayer. Estoy viendo un titular de prensa donde él dice que la observación internacional va a ser. O sea, él está dando por Diosdado está diciendo que ellos van a ganar todo. También hay esta posibilidad de que vote una gran mayoría de venezolanos y que la mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías sigan en manos de la dictadura. Eso es posible también. Eso es posible. Si la llamada, si se ganan cinco o seis, mínimo cinco, digo yo, una más de las que hubiésemos tenido en este proceso, pudiera hablarse de que la oposición mantuvo espacio, la oposición MUD. Si no se gana ninguna o se gana solamente una o se ganan solamente dos, se ha perdido espacio. Pero si se sale a votar el 60 o el 80 por ciento, pues estos que llaman a votar también estarían, como decir, empatando el juego. Es decir, que el acto de votación del domingo o el acto de no vota, de no participación, es decir, el acto fijado para el domingo tiene varias interpretaciones según lo que ocurra. Yo estoy haciendo una muy, muy, muy resumida. Yo quiero decir como una vieja, un viejo cuento, el cuento del sabio y el niño. Un niño dijo voy a fregar a este sabio. Lo voy a contar muy de manera breve. Voy a fregar a este sabio y voy a llevar esta paloma en la mano. Si él me dice que está viva, la apreto y la mato. Si él me dice que está muerta, aflojo y sale viva. Voy a fregar al sabio y el niño fue hasta donde el sabio. El sabio, él le pregunta al sabio esta paloma que tengo acá en mi mano está viva o está muerta? Le pregunta al sabio y el sabio le dice será lo que tú decidas. Igualito yo le digo en este mal ejemplo, muy tirado por los cabellos, le digo a la gente lo siguiente el domingo a partir del domingo o desde el domingo. El país será lo que tú quieras que sea según lo que tú decidas será si tú decides votar, estás respaldando al G4 y a la mesa de la unidad. Si decides no votar, hay varias interpretaciones, no solamente que van a ganar los radicales, sino también Guaidó, pero también es una manifestación de ese 80 por ciento que no se siente interpretado. En ninguno de estos grupos, porque déjenme decirle que los llamados radicales no tienen músculo social, ellos se vuelven pura perorata, pero en hechos no son capaces de levantar el país, de crear una presión social. Entonces, si usted decide no votar, hay varias interpretaciones, pero evidentemente que también significa un cambio tanto para el chavismo como para la mesa de la unidad. Si usted decide votar, pudiera suceder también que gane el chavismo aprobadoramente y de repente entonces usted decidió, bueno, de alguna manera, si usted decide votar, respaldar al régimen que está diciendo que hay una transición económica, etc. Básicamente, pues quería... Básicamente, pues quería...